Hola muy buenas, bienvenidos al canal Paz Mundial, mi nombre es Lucas, hoy es el día 28 de septiembre, estoy grabando este video a las 7.40 de la tarde en Buenos Aires, Argentina y hoy abordaremos un tema crucial, la reciente eliminación de Nasrallah y toda la cúpula de Hezbollah y jamás por parte de Israel. ¿Es esto suficiente para derrotar a Hezbollah y asegurar el retorno de los israelíes al norte? ¿O estamos ante una escalada que podría complicar aún más la situación en la región? Bueno, pues vamos con el desarrollo de esto. Hoy, como todo el mundo se enteró, tras los bombardeos de ayer por la noche, hora de aquí más o menos, o ayer por la noche en la hora de Líbano, bombardearon muchas veces un complejo de edificios en el sur de Beirut, bueno, con bombas antibunkers y esto generó la muerte de Nasrallah y otros líderes de Hezbollah. Esto es un golpe significativo para la organización. Israel busca desmantelar la capacidad operativa de Hezbollah y terminar con las amenazas en su frontera norte. Sin embargo, la pregunta es si esto será suficiente para garantizar la seguridad de Israel a largo plazo. Esto es una victoria definitiva para Israel. Netayahu ha afirmado que esta acción es un paso decisivo hacia la derrota de Hezbollah. Sin embargo, la historia ha mostrado que las organizaciones como Hezbollah pueden reorganizarse y adaptarse. La muerte de líderes puede causar un vacío de poder, pero también puede llevar a un aumento de la radicalización y una mayor violencia en la región. Y con respecto a esto, ya han anunciado que probablemente el nuevo líder de Hezbollah sea el primo de Nasrallah. Así que Hassan Nasrallah, máximo líder del movimiento chita libanés de Hezbollah, que fue asesinado el viernes por el ejército de Israel, podría ser sustituido por su primo, Hassan Safideone, según publicó este sábado de New York Times, citando a personas al tanto del tema. Además, que recordemos que todas estas organizaciones, la cabeza, los líderes están en Irán, es la Guardia Revolucionaria y los Ayatolas. Entonces, todo esto hace que no esté claro si va a servir para derrotar a Hezbollah. De hecho, ahora se está considerando la invasión terrestre limitada al sur del Líbano por parte de Israel, así que la guerra va a continuar. Y si esta violencia escala, las tensiones podrían extenderse a otros actores, incluyendo Irán y otros países musulmanes, que podrían sentirse obligados a intervenir en apoyo de Hezbollah o Hamas. Y esto podría desestabilizar la región aún más. Irán ya dijo que respondería, pero obviamente ya más adelante aclararé todo el tema que Irán está demostrando debilidad en el asunto, indecisión y no sabe cómo tratar toda esta ofensiva israelí que, a diferencia del 2006, esta vez ha logrado atacar a todos los mandos. El Mossad ha tenido una inteligencia que ha funcionado muy bien, lo cual a mí me hace pensar que es raro que haya pasado el atentado del 7 de octubre, ya que tuvieron el aviso desde Egipto, se vio que las capacidades de inteligencia de Israel son enormes, junto a debe tener ayuda también de Estados Unidos y de su servicio de inteligencia y de Gran Bretaña, debe tener muchos infiltrados en Hezbollah, a través de un Líbano que tiene una resistencia cristiana aún hacia todo lo que es el mundo musulmán que ha entrado al Líbano. Entonces Hezbollah tiene topos dentro, al igual que Irán. Y esto llama la atención, como teniendo una inteligencia que ha hecho tantas cosas increíbles contra Hezbollah y contra Hamás, habiendo avisos de un atentado por parte de Hamás, no haya hecho nada para impedir el atentado. De hecho, ha sacado militares de Gaza, los ha puesto en Cisjordania, y todo esto hace pensar que un Netanyahu, que estaba debilitado políticamente y judicialmente, dejó que esto pasara para poder justificar una gran guerra y asentarse en el poder. Por eso está la necesidad de escalar este conflicto por parte de Netanyahu. Netanyahu parece estar utilizando la situación actual como una oportunidad para extender la guerra, no solo a Hezbollah, sino hacia Irán. Al hacerlo, busca consolidar su poder interno y desviar la atención de sus problemas legales y políticos. Una victoria militar contra Irán podría asegurar su posición en el gobierno. La narrativa de crear un colchón de seguridad mediante la anexión de territorios podría ser parte de su estrategia para justificar acciones más agresivas y mantener el apoyo a su base. Y estamos viendo cómo grupos radicales en Israel han publicado en Twitter cómo rebautizarían todas las aldeas y polos del sur del Líbano con nombres en hebreo. Así que veremos la intención. Y ya vimos en el pasado cómo Netanyahu, hablando de la región, de cómo no se podía permitir la creación del Estado palestino, porque este está muy cerca de Israel, había borrado a Cisjordania como parte de Palestina y estaba totalmente incluida dentro de Israel. Ahora, ¿qué pasa con el rol de Irán y otros países en la región? Si bien el conflicto se intensifica, la reacción de Irán será crucial. Irán ha mostrado debilidad reciente, pero su compromiso con Hezbollah y Jamás es fuerte. Eso pareciera ser, aunque yo lo dudo un poco. La posibilidad de una intervención militar de otros países musulmanes es incierta, ya que muchos están divididos y priorizan su propio interés. Sin embargo, la violencia se extiende y la percepción de un ataque a la comunidad musulmana se fortalece. Podríamos ver una coalición inesperada que responda a lo que perciben como una agresión hacia Hezbollah. Y también tenemos las declaraciones de Turquía que han denunciado que Israel no pararía hasta mencionarse terreno turco, que era... no me acuerdo el nombre, ahora se me fue. Pero bueno, está el riesgo de que Turquía e Irán empiecen a hacer las paces, se unan y respondan en conjunto hacia Israel. Y veremos qué pasa con otros actores de la región. Ya estamos viendo cómo hoy han atacado a Israel nuevamente desde Yemen, desde Irak, desde el Líbano, desde Gaza. Han apuntado al aeropuerto de Tel Aviv, donde con misiles Palestina 1 han atacado tres veces y han sido detenidos por la defensa israelí. Y no solo eso, estamos viendo cómo parece ser, según medios de comunicación, hubo ataques hacia la residencia de Netayahu. Eso está por confirmarse. La eliminación de la cúpula de Hezbollah podría ser un movimiento calculado, pero las repercusiones son complejas. En lugar de traer paz, es posible que veamos una escalada de violencia que revive conflictos latentes en la región. La política de Netayahu de escalar la guerra hacia Irán podría no solo complicar la seguridad de Israel, sino también afectar el equilibrio regional. A medida que esta situación se desarrolla, será fundamental observar cómo se posicionan Irán y otros actores claves. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, las noticias de último momento que voy repasando en este video son las siguientes. Hace muy poco se reportaron ataques de israelíes, aunque dicen que son aviones desconocidos, no hay otro actor, o es Israel o es Estados Unidos, que hubo ataques... Denme un segundo. Comparto pantalla. Hubo ataques en el borde de Siria e Irak. Estos ataques... Estos ataques se tuvieron lugar cerca de Al-Bukamal, en el borde iraquí-sirio, y en otras áreas de Siria, que es el noreste de la región de Deir-e-Zor. Parece que atacaron ahí lo que serían bases donde hay fuerzas pro-iraníes e iraníes. Acá están las imágenes que muestran el humo en la región. Después, Jordania acaba de reportar que un misil del Líbano cayó en las afueras de Amán, una de su capital. Biden llama a un alto al fuego. Hubo miles protestando frente a la embajada de Estados Unidos en Bagdad, en Irak, por el asesinato de Nazarala. También se está diciendo que el viaje de Nueva York que hizo en Netanyahu fue una diversión táctica para poder llevar a cabo el ataque de Nazarala. También hay alertas de ataques de drones. Se lanzaron diferentes ataques. Y ahora voy a leer algo que no les puedo compartir en pantalla, pero son grupos que comparten en Telegram noticias que están por confirmarse. Por ejemplo, lo que les había dicho de que el Ministerio de Defensa Israelí Yoh Galant está evaluando la preparación de las fuerzas de defensa israelí para ampliar la actividad ofensiva en el Frente Norte, según un informe en su oficina. Hoy se reportó una caída de un cohete o un misil en Jerusalén, lo que causó cortes de luz. Se siguen aumentando las escaramuzas y los misiles apuntados a Israel desde diferentes facciones han atacado la ciudad portuaria del sur en Israel. también han atacado Jerusalén, han atacado el norte de Israel con drones y misiles, todo en respuesta a la muerte de altos líderes militares de Jezbollah por parte de Israel que ha hecho el viernes y no solo ha muerto Nazarana sino diferentes líderes importantes. El ejército de portavoz israelí dijo que atacaremos a quien sea que reemplace a Hassan Nazarana como líder de Jezbollah así que el primo de Nazarana ya la tiene complicada la situación. Pero en este momento o en el día de hoy Israel estuvo bajo ataque desde el Líbano y Yemen e Irak. Se registraron varias explosiones en más de una zona después de que se lanzaran enjambres de drones desde el Líbano hacia la Palestina ocupada reportan medios obviamente de la resistencia palestina y musulmana contra Israel por eso lo llaman la zona ocupada ¿no? Acá Irak dice que atacaron con drones la ciudad de Eliad en palestina ocupada como lo llaman desde los ejes de resistencia según se informan se ha ordenado a las fuerzas armadas iraquíes que estén en alto estado de preparación debido a temores de un ataque israelí contra las milicias respaldadas por Irán y esto ya se ha hecho este ataque mientras tanto se han reportado nuevos ataques en los suburbios del sur de Beirut Israel no paró por más que haya ocasionado la muerte de los líderes de Hezbollah acá dan más información a la Arabia citando el ejército jordano un misil disparado desde el sur del Líbano cayó en una zona desértica vacía de Jordania altos funcionarios estadounidenses han declarado que Israel ha rechazado totalmente cualquier tipo de alto al fuego ya sea a largo plazo o simplemente temporal con Hezbollah en el Líbano mientras los preparativos para una invasión en el sur del Líbano parece estar en pleno apogeo en el norte de Israel se están verificando un informe sobre un avión que transportaba al líder del grupo Jutí Mohammed al-Bus Salami que se estrelló camino hacia Irán así que siguen matando a los líderes del eje de resistencia pero bueno sabemos que el cerebro está en Irán por más que marten a los títeres que ponen los iraníes en diferentes países el eje va a seguir atacando y no va a poder Israel parar al eje solo matando a sus líderes por eso están preparando la invasión terrestre al Líbano y seguramente como Amuntariahur dijo hoy en conferencia de prensa que esto recién comienza la lucha es larga y que el brazo largo de Israel llegará a Irán si es necesario así que la confrontación con Irán ya va a ser un hecho una vez que seguramente terminen la operación terrestre en el Líbano aunque Biden está llamando un alto al fuego nadie le va a hacer caso a este llamado entonces estas son las cosas que están pasando y la cosa parece ir a más y seguir escalando con las acciones de Israel en Medio Oriente otra vez Irán vuelve a decir que responderán de manera oportuna y según las circunstancias todavía no respondieron a la muerte del líder de Jamás no hicieron una respuesta al ataque de Israel contra su territorio después de que ellos hayan atacado Israel aquella vez y veremos si responden la muerte de Nazaral a los diferentes líderes y si harán algo antes de que ellos sean atacados por Israel que es lo que sigue también los canales de Hezbollah aparentemente han confirmado informes anteriores de que Nabil Kwok miembro del Junto del Consejo Ejecutivo de Hezbollah y ex comandante de las brigadas del sur fue asesinado hoy en un ataque aéreo israelí en el suburbio de Dayej en el sur de Beirut estas son las noticias que estamos teniendo hasta el momento de todo lo que está pasando luego de las operaciones de asesinato de Israel al líder de Hezbollah y a los subcomandantes y diferentes líderes en diferentes áreas la mentalidad no torcida de todos los que son militantes de Hezbollah y estas creencias islámicas donde piensan que mueren y se van a un paraíso rodeados de vírgenes y es todo un honor la verdad que veremos si logra la reacción necesaria de que todos estos sacrificios o mártires como lo llaman ellos unan a la comunidad musulmana y más países se sumen a pelear contra Israel que es la única esperanza que le queda a Irán y al eje de resistencia lograr un apoyo de naciones musulmanas y lograr que Turquía se meta Egipto se meta Siria se meta Irak se meta y todos peleen contra Israel pero bueno lo vemos difícil más cuando Estados Unidos ha mandado todas sus tropas portaaviones y ha amenazado a Irán de que será atacado en caso de que empiece una guerra con Israel así que veremos qué pasa por el momento todo esto sigue favoreciendo a que Netanyahu siga expandiendo su guerra para mí es evidente que esto va a terminar en una guerra directa con Irán ya que es la única forma que Netanyahu pueda sobrevivir a los juicios políticos que tiene por las causas de corrupción y ver no si también el juicio político que le están haciendo por la negligencia de dejar que pase el atentado del 7 de octubre y la única forma es que Israel salga con una victoria aplastante contra sus enemigos que se adicione más tierras y de esa forma Netanyahu logre de una vez por todas terminar con los juicios que tiene en su contra quedarse en el poder y lograr que Israel tenga el sueño de una tierra cada vez más grande y de una influencia regional muy grande que después de la guerra los países como Arabia Saudita Emiratos Árabes y reconozcan a Israel como estaba pasando con lo que iba a pasar con los acuerdos de Abraham y es lo que tiene Netanyahu en mente por eso esta guerra va a seguir escalando por eso aún Israel no tiene la victoria sobre el eje de resistencia si bien matan a sus líderes sabemos que el eje de resistencia siempre vuelve a fortalecerse y si no crean otras células como pasó antes de que nazca Hezbollah que estaban peleando contra la autoridad palestina que hacía atentados sobre Israel y una vez que exterminaron la autoridad palestina nació Hezbollah que le generó muchos dolores de cabeza entonces Israel no puede ganar si no termina con Irán y eso es lo que Netanyahu está alertando lo que él tiene en su visión y el futuro que se dirige todo este conflicto que es hacia un confrontamiento directo entre Irán e Israel Irán está diciendo que ellos no quieren entrar en la guerra pero que Israel está haciendo todo lo necesario para arrastrarlos a ellos a este conflicto entonces ahora hay que esperar cuáles son las nuevas noticias cuando empieza la invasión terrestre de Israel al sur del Líbano y ver cómo se desarrolla todo esto que se los vine avisando ya hace bastante tiempo de que esto iba a escalar de que se podía salir de control y veremos cuáles son las consecuencias por el momento Irán juega a ser precavido no quiere caer en una guerra directa con Irán con Israel y con Estados Unidos y por eso vemos que por más que amenacen mucho hacen muy poco si a Israel le sale bien esto podrá eliminar a Hezbollah a Hamas y después enfocarse en Irán si le sale mal hará que en la región haya una coalición de países y el eje de resistencia quedarse frente en Israel y ya asumirían al mundo una guerra regional una posible guerra que arrastra a las potencias occidentales a defender a Israel lo que podría ser una guerra mundial si le sumamos el conflicto en Ucrania y Rusia entonces hay que estar atentos como digo hasta que haya nuevas novedades yo me voy a ir despidiendo muchísimas gracias por tu tiempo y si querés compartir difundir darle a like dejar tus comentarios de qué opinás de todo lo que está pasando en Medio Oriente y en el mundo serán leídos y respondidos y bueno me queda seguir trabajando en los tratados de paz que ahora los tengo que modificar son unos tratados interminables en la región porque la guerra escala los actores se siguen involucrando y la verdad que Israel se está viendo victorioso que tiene la de ganar y no creo que se acepte ningún tratado de paz de ningún tipo hasta que Israel se dé por satisfecha si es que la ecuación no cambia y las cosas se salen de control y empieza esta guerra regional tan temida que arrastra a Estados Unidos a una guerra directa con Israel y Estados Unidos contra Irán así que hay que estar atentos y yo me despido hasta la próxima muchas gracias paz